¡Oh, LOL! ¿Hola? ¡Oh, pequeñín! Escala Sato, busco conocimientos sobre estas tierras. Este lugar de cenizas es la tumba de Wim. ¿Wim? ¿Quiero decir? Se dice que vino a morir por lo... Creo que la muerte es un... Pero que es la muerte por un ser tan antiguo. Pienso que más bien es una transformación. Este reino fallido es consecuencia de lo que brotó de ese incidente. Uno prefiere que no invadan su mente. Es más bien... Es más bien inquietante. Más bien invasivo. Sarri. Es mucho más abajo. Esto aquí. Entra el coliseo. Igual coliseo. Hay un coliseo acá. No, 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 no. No, no, no. Esto aquí. Este es un juguete. Este es un juguete. Mi escudo ha sido perturbador. De alguna forma. Te hace sensación. No me desagueada. Orn. Orn. No, no. Aquí no. Lleva la marca de Rain en el camino. En los busques a salvar los ruinos. Pero tuya es la lección. La catena más pequeña siempre suena siempre... Descampen de las cosas más grandes. Ven, yo aquí no me detienen Yo aquí llego y vámonos Aquí no me detienen Ok, vamos a la banca Eso es el logic engine Ya está todo estresado de mí Ok Es adentro, arriba, abajo No, 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 no La derecha de la... Aquí es que encuentran que no se siente experiencia Y tú eres... Ajá, otro guerrero que se cuente cabines en nuestro coliseo Nosotros somos el destino final para todos aquellos que buscan ponerse para el combate Todo lo que tienes que hacer es colocar tu marca en el tablero de pruebas para que elijas la puerta de la arena se abrirá pronto Cada pueblo tiene una asignación, una pequeña tarifa, pero seguro que un combatiente como tú cuenta con una gran montaña de geo Antes de desembayar en el story home y con respuesta presenta la batalla escuchaste mi consejo Hay una cantera para guerreros justo abajo donde otros como tú esperan antes de que te conseje que uses la descensada de colocar tu marca Y aunque no te quepa, la menor duda, soy un guerrero aterrador No me puse por mi tamaño, mi limitación actual El coliseo nos llama a volveré contra para la batalla Haz una contribución y puedo acceder a la prueba del guerrero Ahorita no Si te vas a hacer una contribución, ahí gana gloria de jorranza su jefe Señor insensato, debemos otra oportunidad ¡Hemos celo fuerte que soy, demonios! Ok, déjame, primero voy allá ¿Qué pasó, compa? ¿Dónde me quieres? ¿Primero has venido a reírte de mí? Insensato ¿Acaso no habéis pensado que estar tapado en esta jala? Ahora era precisamente lo que buscaba Liradme de la arena Soy suerte del todo por eso Y tan pronto como dicen, demonios, mi infantil, me interminarías de... Que le hubiese convertido en gritos de pavor ¡Eh, hola! Listo A la derecha de la banca se rompe la pared Me dijiste Oh, nice Hola ¿Por qué me perturbas? Lo siento Gracias, ahora sí, a ver Hola Cerema Lo siento también, lo encontraste Este lugar es perfecto Y pronto me voy a... Al entrar en la batalla Estoy tomando un pequeño descanso antes Aunque pocos son un desafío real Espero que esta arena me puse en el mismo desafío tal que busco Ya casi saboreo mi victoria Tengo arena Nomás déjame... Supongo que tengo que pagarla a él Elio, mínima ¿Puedes acceder a la prueba del guerrero? Sí Oh No No Bien, puedes acceder a la prueba Espero que tu atención sea peculiar Voy a al guerrero lucha para obtener geo y una muesca de amuletos Por lo que no marcó para iniciar la prueba Por lo que no marcó para iniciar la prueba Oh dios Ok Uh, uh, uh Lo que aprendí en la escuela de botes es... Lo que... Ah, lo que aprendí en la escuela de botes es que no cambie mis... Ah, no cambie mis amuletos Dame un segundo Y ya no puedo volver No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Oh Dios mío Heeey Ok 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 Un segundo Oh Ok Queda uno Se me olvidó que tengo la brújula Agájate tantito, porfa Agájate Lo que aprendí en la escuela de botes es Lo que aprendí en la escuela de botes es A ver, las pechinchillas Aquí sigue Ok Ok ¿Cuándo tengo que sobrevivir? Ajá Ah, Dios Mi peor pesadilla Mi peor pesadilla Volvieron por atormentarme Oh, Dios mío Dios Dios, ok 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 No ¿Qué? ¡Ahhh! ¿Y mi alma dónde está? De hecho, ¿dónde está mi alma? Ah Este me ayudó un chorro Hola Sí, ya sé Espérate, ¿qué hay acá? Pero mi alma Al menos me la dejan aquí Al menos me la dejan aquí Oh Ok Oh, oh Tengo que decirte chingando mal Oh ¿Qué está pasando? Oh, no Oh, Dios Ok No No jalo Ja, ja, ja A ver si mi olor la mataba Pero al parecer no Oh, Dios mío No Ah, ok ¡Ah! No Ok Ok Intente No más No más ¡Ya! ¿Y qué me gané? ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡No! No más No más No más No más ¿Y qué me gané? ¿Qué más? ¿Qué más quieres? Dios malo Ok Ok ¿Ya? ¿Ya? Dios mío, ahora qué Oh, corte rápido, eres lo mejor Vamos a ver Ah, sí, explotan Algo más Oh, espera, no leí el mensaje, ahorita la leo Ahí está No sabía que se pueden hacer clips en Facebook Sé que se pueden hacer en Twitch Él lo puede checar también, Dios mío, ¿ahora qué? Oh, Dios ¿Qué me vas a mandar ahora? ¡Ah, LOL! Hola ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué te necio es que muera? Te van a hacer Aquí va a ser ojete, Dios mío, ¿qué hago? Oh, LOL, sorry ¡Ah, LOL! ¡Ah! Chorra, no! ¡Ah, fue a mí! ¡Chorro, dinero! Ok Muesca... Oh! Yes Discúlpame O sea, lo puede... Lo estoy ahorita transmitiendo en Twitch también Ahí puede checar también para hacer clips Si me puedes ir directo ahí. Ok. Ah, no. Espera un segundo. Antes de ir allá, quiero saber qué es esto. Pero ese no es el único periodo que se interpuesto en mi búsqueda de gloria. ¿Has visto ese tofeo, verdad? Un recuerdo de mi tú. Y tu parte de batalla es el final de la arena que se corta bajo nosotros. Si, de mi Navidad es reclamada, otra vida. Y a muchos de mis victorios, el final de la batalla es tan sincero y ruidoso. ¿Preguntas a quién le damos a mi larga lista de triunfos y victorias? Como ya dije, la clave es la filosofía personal. Los 57 perceptores de Soté. El primer percepto es la particularidad. Es particularmente relevante de aquí. Gana siempre la batalla en contra de los 56 restantes. Bueno, Dios mío. Si se pegó esta no es cruzante, te preocupo. Más. Muy bien. ¡Oh, Dios! Si esto es una trampa... Oh, ¿qué es esto? Dios mío. Esto no es un minijuego. No, yo sé que es esto, Dios mío. Oh fuck. Madre va. Oh. ¡Ah, chinga! ¡Oh! 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 ¡B***! ¡Oh, Dios! ¡Ok! Porque hay que ganarle 10 veces Dios mío ¿Qué me dan si le gano 10 veces? Dios mío Esto es tan bizarro Oh, my God Oh, my God ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! Ok A ver, esta zona me está llamando ¡Ah! 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 ¡Oh! Fíjate nomás Conseguí un poco de alma Para poder sanar mis heridas ¿Y ahora qué es esto? Ídolo del rey ¿Saben qué? Esperen, todavía no quiero ir Hasta allá No, no me da confianza De ese lugar todavía Oh, mira Ok 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 Hay una pared fácil Y ahí es donde Ok Ahorita la voy a revisar ¿Es en esta zona? O sea, no me digas nomás O sea, solo dime si es en esta zona No me digas exactamente en dónde Yo me encargo de buscarla Deja nomás limpiar la zona Para que Para que pueda ahorita hacer esto Tranquilo Deja tú No tengo mapa No sé qué estoy haciendo aquí Solo sé que estoy aquí Mira, aquí está Inspeccionar Seres superiores Estas palabras solo son para vosotros Estas llanuras malditas Se extienden hasta el infinito No hay nada más allá Los meses que quieran atravesar Este vacío de rampa El peso de renunciar La brevesa mente Que este reino otorga A la madre Diario de rampa O sea, si me voy de más Voy a perder la cabeza Es lo que me está diciendo el juego ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bebe No puede ser Voy a buscarte Ah, sí, está acá arriba Hola Disfrutando esta área vigorizante Estamos bastante cerca De la frontera de jóvenes Y hay nueve desoladas Que lo rodean Eso junto al diario del errante Ah, ahí voy de regreso Ha llegado al límite Donde estoy dispuesto A llegar a esta dirección Aunque ha sido un cambio agradable A los estrechos confines De las cabanas He dibujado un pequeño mapa De la zona Es simple Y la verdad es que aún hay que completarlo O sea, la extensión real De una región Puede ser bastante frustrante Lo vende súper barato Boca sucia Ok, ahora déjame más regreso allá Porque me están diciendo Que hay una pared falsa de este lado Saca abajo Oh, voy Espera Ricardo Un gran insecto Ay, era la que estaba ahí ¿Qué está pasando? Ah, está en boca sucia Ah, Dios A ver, nada más aguántame Soy GORB Incléntate, Incléntate GORB No, realmente soy GORB Enciende, enciende Soy GORB Ven, ven, dale Oh, ok 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 Ah, que estoy haciendo Ah, que estoy haciendo Oh, my God ¿Por qué les hago caso? Ok Ah, que estoy haciendo Okrar Ah, queachi Fuck Oh, ok, estoy Ah, me meto en un segundo Oh Oh my god, todavía me puedo dar hasta aquí Mames, mames, mames Mames Ok Oh my god Este vato no pierde tiempo Ah, fuck No Shit, está ahí Ok Ah, espera, tú me vas a entrenar Tú estás jugando Ya, mi sentido es avisándome a la hora del bravo guerrero aproximándose no falla una sombra que ya se encontró a mi Santario en la cima del mundo, seguro que ha sobrevivido en numerosas pruebas y se pueden encontrarles enemigos en tu viaje hasta aquí, no me digas nada, pero el maestro de Guijón es Marta, que ha aprendido parte del arte de Guijón, el propio gran sabio de los Guijones, y te acepto como pupilo. Comenzamos la lección inmediatamente Sí, a huevo Oh, chale Ah Corte de ciclón, manté pulsado de X para conseguir tanta energía, Guijón, suelta el botón mientras pulsas arriba abajo para regresar el corte de ciclón, a huevo Hela, Somet Sí, a veces pasa, tus maneras son exquisitas, ahora solo se sintió mi propio maestro cuando mis conocimientos Pero no creas que soy demasiado atrevido si digo que te considero mi retoño Si, cuando te veo realizar mi arte de la Guijón, siento que ha surgido una conexión entre los dos Me honras más allá de las palabras, pupilo Gracias Vamos En donde la verdad encuentras el último de los maestros y espinas de agonía Que cool Que cool Eh, gracias DLA DLA41 No sé cómo llamarte Después de una prueba por Kun en el sendero verde, Diosito Santo Ok Santa OUCH ouch me das ansiedad ya quítate de aquí por favor listo a ver, que me vas a decir soy GORB laguean mente el dolor asciende, asciende yo soy, no eres nadie aquí ya se goble laguean mente, ya no jajaja jajaja, que me vas a decir y así se goble